¿Saben qué? Antes de que termine el programa, les voy a tener que decir la verdad. Realmente no voy a hacer un ¿Qué onda con el Duki? Sé que se lo recreyeron, sé que estaban todos esperando que haga el ¿Qué onda con el Duki? Tutti sobre todo, que es la que más se había creído que yo iba a hacer un ¿Qué onda con el Duki. Pero lamento decir que no. Lamento decir que era mentira, era toda una falacia, era toda una perfo, en verdad que hice. Ultra creíble, ¿no? Ultra creíble por mi gran talento. Pero debo decir que lo cierto es que no los voy a llevar a la vida del Duki, los voy a llevar a la vida de una persona que para mí es igual que el Duki. Estoy hablando de Javier. Hasta acá, no, para, para, para. ¿Qué? ¿Qué? No te lo voy a permitir. Es, es casi el Duki, es casi el Duki. Casi el Duki, ¿quieres ver cómo es casi el Duki? Vos me querés hacer enojar, ¿en serio? No, lo último, que yo quiero. Hasta acá me estaba enojando en chiste, pero si comparás este pelotudo con el Duki te voy a recagar a trompadas. No sabés si es un pelotudo, ¿me escuchaste? Sí sé, porque los estuve viendo. No, no, no hagas trampas, no hagas trampas. Bueno, no, no, no hagas comparaciones que no ha lugar. Eso es el Duki en un punto, ¿sabés cuál? Su mercado de mierda. En el punto de que nos hace conocer cosas. A mí el Duki me ha enseñado mucho sobre, nada, lo que es tener onda, sobre lo que es ser más malote que el otro en sus temas, que él habla mucho de ser un malote y que los demás no le llegan ni a los talones. Me acuerdo cuando el Duki necesitaba pelear con gente, te voy a caer a trompadas, los iba a buscar a la casa. Todo eso me enseñó el Duki. Eso estaba muy bueno. Así lo conocí con el Duki. Eso estaba muy bueno. ¡Ajá! ¡Bajá, bajá! Le decía, ¿entendés? Así que nos enseñó muchas cosas el Duki. Como también, como también, como también nos va a enseñar mucho Javier Alec. Este tipo que yo les traigo, que es un fenómeno, ¿eh? Les va a volar la cabeza. Este cosas que me encontré en internet porque me volvió a bajar TikTok y una de las primeras cosas que me ofreció TikTok fue conocerlo a este muchacho. Y le agradezco, la verdad, a esta red social china porque sin Javier Alec yo no sabría cuáles son los problemas, por ejemplo, de las más lindas. A ver, Javi, contanos. Las mujeres más atractivas sufren de terrible vista, ansiedad, bajos niveles de hierro y un caso severo de pensar demasiado en lo innecesario. ¡Boludo! ¡Ay! Soy la mujer más atractiva. Sos la más atractiva, amiga. Sos claramente muy atractiva. Y la descripción de Javier... Me calza perfecto. Te calza perfecto. ¿Cómo te definirías? Así, como Alec. Como Alec. Si te defino, ¿te limito? No, en este caso, si te defino, ayudo a los demás a que te entiendan. ¡Qué atractiva! En este caso, las mujeres más atractivas... Ay, no me había dado cuenta de lo atractiva que era. Sos realmente atractiva, amiga, porque tenés todo eso. Tenés todo. Chequeate el hierro. De hecho, el juez me voy a sacar sangre. Bien. Así que me voy a fijarlo el hierro. Avisales que sos muy atractiva y que te chequeen el hierro. Pero lo de que estoy chicata y lo que tengo ansiedad... Eso ya está confirmado. Épico. El que pienso, además, en pelotudece que no tiene ningún sentido, me calza. También. Llegás a la clínica y les decís, escúchame una cosa, yo soy muy atractiva, necesito que me chequeen el hierro con especial atención. Exactamente así voy a ir a sacar sangre. Bien, bien. Te van a tratar re bien, seguro. Y te paso con el frasquito de orina también. Va a ser muy hermoso. Va a ser muy atractivo ese momento. Te va a ser muy lindo, amiga. Tomá mi orina del día, chequéame el hierro. Si podés filmarlo, va a estar buenísimo, la verdad. Te lo vamos a agradecer. En fin, estos igual no son los únicos problemas que tienen las más lindas. Las más lindas, según Javi... Cuántos problemas que tenemos. Si, la verdad la pasan mal ustedes. Yo empatizo mucho. Tienen más problemas que esos que acaba de contar Javi. Tienen otros problemas que te va a contar Javi en este video. A ver. Las mujeres más atractivas en este mundo, por más extraño que parezca, siempre tienen grandes problemas estomacales, dolores de cabeza regulares, ansiedad, depresión, problemas de confianza, una adicción a la cafeína y son malas con las matemáticas. Tevi, sos la chica más atractiva de la radio ahora que vimos este video. Tevi es la chica más atractiva, la verdad. ¿O no? Haciendo cuentas. Las mujeres más atractivas en este mundo, por más extraño que parezca, siempre tienen grandes problemas estomacales, dolores de cabeza regulares, ansiedad, depresión, problemas de confianza, una adicción a la cafeína y son malas con las matemáticas. Tevi es la mujer más atractiva de Cítrica Radio, boludo, es impresionante. Vamos, Tevi. Hasta acá eras vos, hasta el primer video eras vos. Sí, pero ahora la mayoría de cosas, excepto malas con las matemáticas, la verdad que no tengo problemas estomacales. Y depresión. Ansiedad sí, depresión, la verdad que no. Capaz que ni enviarlo un poquito, pero tiene que ver con el frío. Sí. Y definitivamente no soy adicta a la cafeína. Claro. Y no tengo falta de confianza. No tenés falta de confianza, te sobra vos la fe en tu confianza. Sí, me la fe en mi confianza. Me sobra la fe en mi confianza. Sí, a mí me sobra. Absolutamente. Topo dice, esta semana está repicado todo, y es martes recién. Y sí, amigo. Recién me invitó a cagarnos a piñas también, Topo. Me gustó. No me invitó, me dijo, te voy a cagar a piñas. Te voy a cagar a piñas. No vemos la calle si tenés algún problema. Así, así me tiró. Te enoje, te va a hacer mal. Sí, muy curter versus odio laburar. Te va a hacer mal y yo te aprecio mucho. Sí, yo te aprecio mucho, Topo. No me invites a pelear, boludo. Esta semana todo repicado. Chippy dice, esa soy yo. Dice, Chippy, eras vos también. Sos igual que Tevi. Topo dice, ¿se está cayendo un poquito la transmisión o soy yo? Puede ser, amigo. Ahí estamos con problemas técnicos. Los quieren voltear y no saben cómo hacer. Remisieron en el modem hace un rato en producción porque estamos con algunas problemitas. A mí sigue no funcionándome del todo bien. Manieto nos quiere voltear. Chippy dice, yo sabía que era repotra. Chippy, sos realmente repotra. Sí, Chippy. Sos como... Sos hermosa. Sos como Tevi, es hermosa. Pues no le quieran sacar el lugar a Tevi. No, por favor, respeto. Aparece Piero Pal. ¿Qué haces, Piero? Hola, Piero. Bienvenido a esta comunidad, amigo. Dice, ¿qué onda, pa? Qué linda tu guacha me parece. Dice. ¿Laurita? Ella no es mi guacha. Ella es mi guaquíper. Ni guacha de Laurita. Yo no soy la guacha de nadie. Yo no soy la guacha de nadie. Capaz no estaba hablando de mí igual. Igual, sí, amiga, porque estamos hablando de gente auténticamente linda y vos lo eras. Se cae de risa, Piero. La verdad es que sí. Para mí está hablando de vos. Si estabas hablando de mí, gracias, pero no soy la guacha de nadie. No, es su propia guacha. Soy mi propia guacha. Es su propia guacha. Soy una guacha piola. Acabamos de chequear que es la más linda. O sea, viene Tevi y después viene ella entre las mujeres más... No, yo ya no soy la más atractiva de la radio. Pero sos la segunda, amiga. Pero sos la segunda, ¿eh? Sí, ponele. Luan dice, Topolino. Uy, yo pensé que era yo. Estoy viendo a 360p para que no se cuelgue. Dice, uh, terrible. Piero se caga de risa. Dice, guacha mía en el futuro mío. Sí, de A. Un saludo a la gente. Saludo, Piero. Saludo. Muy Twitch. Es un típico usuario de Twitch. Te queremos. All right. All right. Te dice Bider. Bienvenido, Piero. Caíste en una Rari, pero bienvenido. Este perfil tuyo es el típico perfil de oyente de este programa. Así que... Ha hundido todo. Este es tu... Quedás bien. Esta es la nave nodriza. Sí. Vení que te aceptamos, ¿eh? Y se acaba de suscribir. Muy bien. Lo único, yo no soy la guacha nadie ni lo voy a hacer. Ni lo va a hacer. Ni en el futuro, ni en el tush, ni en tu futuro, ni en el mío. Se tiene mucha confianza, Piero. También encaja en los puntos que nos contaba recién Javier Alec. Tiene mucha confianza. Sí. Capaz que es la más atractiva de la radio. Capaz o es la más atractiva, Piero, vos también. Yo dije... Wow. Yo dije wow cuando seguí viendo los videos de Javier Alec, porque ahí nos enseñaba cuáles son los problemas de las más lindas. Pero pará, porque acá te va a describir a vos literal. Uf, qué miedo. ¿Ok? La hija más grande, que sos vos, de tu padre, tiene estas características. Mirá. Mal ahí, amiguita, Rastafari. La hija que nace primero siempre es la versión femenina de su padre. Mirá, boludo. Eso es un poco cierto. ¿Eso es cierto? Yo soy la versión femenina de mi padre. Mirá vos, amiga. Sí, es cierto que mi padre es un workaholic y yo soy una pajera. Sí, a vos no te vas. Yo estoy siempre careta. Claro, esa es la diferencia. Puede ser. Esa es la diferencia. En fin, ahí lo tienen. Si son un reflejo de su padre, seguramente sean la hija más grande. ¿Ok? Sí. Y después. Y qué verdades absolutas rarísimas que tira, ¿no? Sí, pero las tira con mucha confianza, como ya lo tiene investigado, Javier. Pero son como verdades absolutas que de dónde salieron. Sí, un poco raro. Un poco raro. Bueno, ahí nos describe cómo es la hija más grande. Es un reflejo de su padre. Bueno. Hay tatuajes que sí, como los que tenés vos, pero también hay tatuajes que no. Y de esto también habla Javier Alec. Qué raro. En este video. Míralo. A ver. Si la mujer tiene un tatuaje de una mariposa o una rosa, ella es peligrosa. Mi hermano, corre. Amiga, tenés una rosa tatuada. ¿Ves, Piero? Piero. No te conviene. Wow. No te conviene, Tuti. Y en la pierna tengo un par de rosas también. Uy, Piero, no te conviene. Es muy peligrosa, Tuti. Mirá. Muy, muy peligrosa, amigo. Soy una rosa peligrosa. No es por acá. No es por acá. Sorry, Piero. La verdad es que este es un canal que se hizo, me parece, para describirte a vos, amigo. Voy a intentar definirte, pero si te definen te limitan. La clase es loco. Es así, es así. Me vuelvo loki. Pero ojo, ojo. La peligrosa, como el nuevo tema de Soder Marica. Efectivamente. Soy la peligrosa. Pero ojo, porque no solo habla de las más peligrosas, de las hijas más grandes o de las más lindas que tienen sus problemas. Pasalo nata, Javi, le dice el chipi. Mal. Claro, pasalo nata. Es que no hay, chipi. No hay, hay falta de combustible. Hay falta, no se va a cargar, boludo. Cata dice, listo, soy peligrosa. Claro. Pará, Cata, porque también podés llegar a ser una mujer muy dulce. Escuchate esta descripción de cómo son las mujeres las más dulces. Son de esta manera. Escuchá, Luce paró, ya sabe que pará. Mujeres que no pueden discutir sin llorar, juro que tienen los corazones más dulces y puros. Qué lindo. Yo a veces cuando discuto muy fervientemente me pongo a llorar más de bronca que de tristeza. Sí. Pero recontra, rec puedo pelear y discutir sin llorar. Entonces son las más dulces. No, al revés, boludo. Dice, los que discuten, los que no pueden no llorar cuando discuten. Claro, o sea, si lloras, vos podés no llorar. Ah, entonces no sos tan dulce. No. ¿Luconde es de llorar cuando discute? Sí, ¿no? Pero me vino llorar, así que no. Tenés toda la pinta, amiga. No, no, no. Un poquito, dice un poquito nuestra directora de cámaras. No se llora cuando se pelea. Qué grande el mundo, no lo sé. No lo sé, no lo sé, la verdad. Bueno, ahí tienen. Sí. La más dulce, claramente, no sos. No. La hija mayor, sí. Sí. Sos peligrosa porque tenés tatuajes de rosas. La más atractiva, no. Cata dice cero dulce, entonces, ay, Cata, la puta madre. Pero ojo, esperen, porque hay más definiciones de mujeres, porque ustedes saben que las mujeres son de determinada manera. Ajá. Sí o sí. No hay duda, no hay discusión. Esto lo sabemos. Sí. Esto lo sabemos todos, sobre todo los hombres. Re lloro cuando discuto, dice la chipichipita. Re lloro cuando discuto, dice la chipichipita. O sea, sos la más dulce. Sí. Sos la más dulce. Pero pará, porque también hay una descripción para las mujeres más leales, ¿ok? Bueno, yo soy leonina, puedo ser la más leal. Lo sos. A ver. Es un video de él en cuero y dice las mujeres más leales, tienen un collar que nunca se quitan. No, sin collar. No, la puta madre, tú. Sin collar, sin coger y todo lo que tiene que ver con eso. Lu, ¿vos te ves un collar que nunca te quitás? Sí. Lu tiene un collar que nunca se quita, es la más legal. Mirá. Es la más leal. Estás sumando un montón de puntos, tiene un montón de números de la rifa de Javi. Sí, la verdad que Javier Alec sueña con una chica como vos, Lu. Lástima que ya estás ahí, ¿eh? Sí. No sos peligroso, así que también bien. También, muy bien, sumaste unos porotos ahí con Javier Alec. Me encantó. Me gustó. Me encantaría saber qué significa ser peligrosa. Yo tampoco lo sé. Lo veremos luego. Bueno, hasta acá quisimos definir la tuti y no lo logramos. No, no. Pero este video sí que es para vos. ¿Ah, sí? Este video es para vos, lo hizo Javier Alec directo. Tengo collar, dice Cata. Cata, sos leal. Mirá. Pero no sé si soy leal, dice Cata. Vale, Cata. Según Javi, sí. Según Javier Alec, que es nuestro líder en cuanto a cómo son las mujeres. Sí. Claramente lo sos. Escuchate esta tuti porque este lo grabó para vos. A ver. Si ella tiene una A en su nombre, ella está loca. Si ella tiene dos As en su nombre, corre. No, como vos. Boluda, como vos. Cati tiene tres As en su nombre. Cati, tenés tres, ¿no? Tres As. Catalina. Claro. Ah, pero ahí ya se da vuelta. Es como, claro, tenés razón, Yanchor. Ahí ya se da vuelta, ¿ok? Ahí ya no sos más una mina peligrosa. Tuti, nada. Yo tengo algo para decir. Dicen que las Agustinas estamos locas. ¿En serio? Sí, hay como un mito de que todas las Agustinas estábamos medio piradas. ¿Y porque tienen dos As en su nombre? Hay algo ahí que... Listo, dice Cati. Sí, confirmo. Se le jalan de mí. Dice, no, Cati, porque vos tenés tres. Te pasaste de rosca. Sí, ya está. Te pasaste de rosca. Qué terrible, amiga. Efectivamente. Bueno. ¿Por qué tan lento, dice la Chippy? Sí, habla como si tuviera algún problema. Está contidiosísima con eso. Sí, es medio pelotudo, pero bueno, lo queremos igual porque tiene mucha data sobre las mujeres. Pero ojo, porque no solo habla de mujeres. También hay tiempo para el humor en el canal de Javier Alec. Me vuelvo loca. Obvio que sí. ¿Por qué las mujeres tienen periodos mensuales? O sea, mujer, solo quita tu suscripción. ¡Era tan fácil! Tevi lo está celebrando este chiste, lo está celebrando. ¡Era fácil, boludo! Cancela tu suscripción. ¿No ves que es mensual? ¿No lo ves? ¿No lo ves? ¡Qué genio! Javier Alec tiene un contenido para todos los gustos. ¡Ay, pero qué pelotudo! Tiene contenido para todos los gustos, Javier. Te explica cómo son las menetas. Fue medio boluda y no fue muy gracioso. Le encanta ir al gimnasio. Tiene un montón de videos de él yendo al gimnasio, pero no tiene sonido. Y así. Y le encanta mostrarse todo musculoso, todo fuerte. No se puede hacer más lento. Agustina de Leo. ¡Cagamos! Sí, tengo dos estigmas fuertes. Fuertes ahí, amiga. Luan dice, pero esa suscripción es como la de los mails de sociales. Es imposible suscribirse porque está mal escrito el código. ¡Claro, amigo! Tenés que investigar un poco más, Javi. Tenés que investigar un poquito más. Y ahora necesito la ayuda de todos. Porque este video, que es el último para cerrar, ya lo dejo tranquilos con Javier Alec. Bueno. Este, no lo entendí, la verdad. Y necesito que me ayuden ustedes. Este no lo entendí. Lo demás los entendí todos porque eran muy claros. Sí. Muy precisos. Eran bastante básicos también. Este realmente no lo entendí. A ver si me ayudan. A ver. Si la mujer siempre tiene sus manos y pies fríos y ella siempre tiene hambre. Y también no puede dormir en la noche. Y tiene dolores de cabeza regulares. Mi hermano, cásate con ella ahorita mismo. ¿Lo entendiste? ¿Alguien lo entendió allá? Sí. No, no. Jan no. Te vi tampoco. Y Lu me parece que tampoco. Entendí conceptos sueltos, dice Jan. Sí, me pasó lo mismo. Yo ni siquiera. Entendí como conceptos sueltos. No termino de entender bien. Volví, dice Topo. Te perdiste todo. Te perdiste lo mejor. Pero se fue un minuto. Te fuiste un minuto donde pasó todo en este programa. No lo entendí, la verdad. No lo entendí. ¿Podemos verlo de vuelta, por favor? Si no es mucha molestia. Hágalo. Si la mujer siempre tiene sus manos y pies fríos y ella siempre tiene hambre. Y también no puede dormir en la noche. Y no duerme. Y tiene dolores de cabeza regulares. Mi hermano, cásate con ella ahorita mismo. Pará. Se va del médico si tiene todo eso. Pará, pará, pará. Porque había algo que no le dimos. Dice dale más. Dale click para saber por qué al final. Ah, con razón no lo entendí entonces. Claro, bueno. Te va a explicar por qué. ¿Ves? Dale click al más para saber por qué. Para saber por qué. Alguien que le dé click al más. Qué boludo. No, no le den ese gusto a Javier. La verdad, Javier, si no querés hacer laburar. Pero yo le quiero saber por qué. Eh, amiga. Porque está enferma y a punto de morir. Claro, por seguir millonaria y ganar una herencia. Me parece que es ese el punto. Qué tortura. Te vende cripto seguro, dice Topo. No lo subió, no hay más. No hay más. No hay información. ¿Entendés? Es una engañapichanga, Javier. Te descubrimos. ¿Cuándo lo subió? Este es el más nuevo. Este es uno de los más nuevos videos. Pero hace una semana. Hace una semana que lo subió este. Pero dale, Javi, ¿por qué? Dale, Javi, contanos por qué, boludo. Quiero saber por qué. Voy a estar re pendiente ahora. Yo voy a estar muy pendiente de esto. ¿Qué es esta mierda, dice Topo? Porque te vende cripto seguro. Este te vende cripto y te vende papota para el gimnasio también. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Te vende papota para el gimnasio. Chipi se caga de risa. En fin, él es Javier Alec. Espero que les haya hecho bien conocerlo. Es un ídolo. Sabe todo sobre la meneta. Porque como todos sabemos, las menetas son todas iguales. O hay un manual de saber cómo son. Y hay uno de cómo no son. ¿Entendés? Entonces está bueno. Y sobre todo tiene muchas verdades absolutas. Como si tiene dos A en el nombre. Está loca. Está loca, claro. Una verdad más random no había. Hay muchas investigaciones que respaldan, ¿no? Me encanta, me encanta. Como las de la universidad de por allá. Esta gente existe, boludo. Y vive entre nosotros. Y tiene miles de seguidores en las redes sociales. Que eso es lo peor. Sí. Eso es realmente lo peor. Quiero morirme a veces, pero bueno. No te mueras, amiga. No te mueras. Cásate con ella ahorita mismo. Cásate con ella ahorita mismo. Pero más lento lo dice. Porque tiene un problema ahí con las velocidades. A ver quién se casa conmigo, ¿eh? Ahorita mismo. Igual el peor era el boludo que decía cómo coger, dice Topo. Cásate con ella ahorita mismo. Cásate con ella ahorita mismo, güey. Sí, efectivamente. Javier Alec vino a cambiar nuestras vidas. Espero que vayan a seguirlo en TikTok. Y que sigan todos sus consejos sobre... Minitas. Sobre Minitas. Exactamente. Que es su especialidad. Es que es medio raro. Porque en realidad no da consejos. No. Tiene verdades. Claro. Te tira verdades absolutas. Tira postas. Es un tira postas. Sí, sí. La verdad es muy práctico para la vida. O sea, lo sumo te aconseja que te cases con alguna, con determinadas características. Una que se esté por morir, claro. Él las caracteriza, digamos. Él las caracteriza. Es una cosa muy extraña. Él las define. Él las define. Me siento un poco incómoda, pero está bien. Bueno, la verdad tiene eso, ¿no? La verdad incomoda. La verdad incomoda, dice. La verdad incomoda. Sí. Es una cosa muy extraña. Es una cosa muy extraña. La verdad es que... Es una cosa muy extraña.